Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo conectar la red de Kucoin o la también conocida la KCC Mainnet de Kucoin con la plataforma, en este caso de Metamask, con esta wallet, para poder utilizar la blockchain de Kucoin siempre que queramos, cuando queramos, enviar criptomonedas, que obviamente sean compatibles con esta blockchain en cuestión. Recuerdo que en otros tutoriales te enseñé también a conectar la Binance Smart Chain, si quieres verlo te lo dejo aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como estáis viendo dentro de la pantalla, estamos dentro de la plataforma de Metamask, y si todavía no sabes utilizar Metamask, te voy a dejar un video tutorial por aquí arriba en las tarjetas, así que échale un vistazo inmediatamente. Si tienes alguna duda, aprovecha también para preguntarla, dejarla en los comentarios, y si al final el video te sirve, le vas a dar un súper like, y te vas a suscribir al canal para pertenecer a esta súper familia. Para agregar la red de es muy sencillo. Nosotros vamos a dejar nuestro ratón sobre la red principal de Ethereum, vamos a hacer clic sobre la flechita, y vamos a darle al botón de agregar red. Nosotros aquí vamos a tener que poner los detalles de la red de que en este caso lo encontramos dentro de esta pestaña, pestaña que obviamente os voy a dejar también el primer comentario de este video para que podáis acceder fácilmente. Simplemente tenéis que copiar los datos de aquí, lo ponéis nombre de la red, KCC Mainnet, aquí tendremos que pegar esto de aquí, luego poner tres, dos, uno, KCS, ¿vale? Acordaos que es tres, dos, uno, luego la moneda es KCS, y luego el block explorer es este de aquí, damos copy paste, lo pegamos aquí, y le damos a guardar. Ahora mismo, si nosotros queremos utilizar esta blockchain, tendremos que seleccionarla, la KCC Mainnet, si estamos en red principal de Ethereum, pues ya no estaremos ahí, sino que tenemos que irnos a la KCC Mainnet, y estaremos ahora mismo dentro de esta blockchain, y ya la habremos agregado correctamente. Por eso, si el video te ha servido, dale un mega like, mira este otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. ¡Suscríbete!